Muchas gracias a todos, no somos los mejores conocidos más guapos, evidentemente, no se ubiquen en la panza y todos saldrán muy guapos. Bueno, él tiene el cuerpo de qué? Bueno, de la caja de qué? Bueno, vamos a continuar con esta presentación, vamos a presentar un tema muy bonito que no me acuerdo cómo se llama, pues me dijeron, presentalo, que los presento. Vamos a darles una presentación para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!